Mientras tanto, para algunos congresistas y también para abogados, la defensa pírrica de Juan Orlando Hernández está exponiendo a su defendido a dos cadenas perpetuas y 40 años de prisión con su pésima participación en Nueva York. Además de que aseguran, él tiene la oportunidad perfecta para demostrar su inocencia ante estas acusaciones. Yo calculo que a Juan Orlando Hernández le van a dar dos cadenas perpetuas y 40 años. Recuerda que cuando Tony Hernández fue judicializado yo, abatijiné una cadena perpetua y 30 años y cedió. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la defensa de Juan Orlando Hernández el día de hoy fue pobre. Fue pírrica, pero ni yo podría hacer una defensa tan mala como hizo. Argumentaba el representante legal de Juan Orlando Hernández que no tenía el celular, el cargador. Y eso no se hace. Cuando uno va a un juicio de esto, va preparado con las pruebas. Una de las pruebas que presenta la defensa de Juan Orlando Hernández no tiene. La verdad es que cualquier ciudadano aquí o en cualquier parte del mundo que esté mencionado en cualquier proceso tiene una gran oportunidad de demostrar su inocencia o presentar todas las muestras competentes para demostrar su inocencia. Sí le voy a decir que me solidarizo con la familia del presidente Juan Orlando por todo el dolor, el sufrimiento que en este momento está padeciendo, está sufriendo. Pero vuelvo a insistir, tiene en sus manos una gran oportunidad, tiene un gran equipo de abogados, tiene en sus manos una gran oportunidad para poder demostrar si es inocente o no.